Música 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 para el alma es una ONG, una asociación civil que lleva la música de manera gratuita, independiente y solidaria a lugares donde hay personas que por su situación de vida no les es fácil concurrir a un concierto que son los lugares donde tradicionalmente tocamos los que integramos esta ONG en mi caso el Teatro Colón, gente también de la Sinfonía Nacional y bueno, se ha ido extendiendo esto y la idea de estar hoy en Viedma es venir a sembrar una semilla de esta actividad con los músicos profesionales locales de la Filarmónica de Río Negro Es la transformación de ese dolor en este mensaje de paz que llevamos a hospitales, a hogares en esta gira patagónica de abril de 2024 con 7 conciertos mañana cumplimos 600 conciertos en el hogar Abuelo Pepe la verdad que muy contentos nos parece que hay que apoyar la salud pública y estamos acá justamente para sumar con la música que es más el espíritu, el alma, por eso música para el alma acá en el hospital ayudan a curar al cuerpo y nos parece que bueno, justamente vamos a ir a la parte de internación ahora para que las personas que están en sus jamas internados también puedan escuchar un poco de música y todo aquel que quiera saber más de nuestra organización nos pueden encontrar en la web musicaparelalma.org y también en las redes sociales, en Facebook, en Instagram nos pueden mandar mensajes y también hacer pedidos de conciertos porque esperamos que con los músicos de la Filarmónica esto arranque también en Vieta Música